Adelé pues, por acaso amigos los compita Durango, oiga Este corrido va hasta el platanar de Coaluta, Tamazula, Durango Para mis primos, oiga, hasta mero río, oiga, hasta el cielo Ahí te va viejo, dice Entre aguaceros y neblinas, así pasaron las cosas Lo que le pasó a mis primos, era una sierra peligrosa Abordaron a un avión, no salieron bien las cosas Venían a una noble causa, para su sangre donar Chulume y Luisito, nunca fueron a imaginar Que ahí perdieran la vida, varios del platanar La torre de control, los hechos lo reportó Que pasando y mala, la avioneta se cayó Siete muertos al instante, ni el piloto se salvó Siete cruces quedaron, no pudieron hacer nada Familiares y amigos, los hechos lo lamentaban Cerquita de Culiacán, los siete cuerpos quedaban Chico, Luis y su tío, no pudieron con el dolor Habían perdido a Yayo, que era su hermano mayor Ramón en la prisión, las cosas se ponían peor Palapa del platanar, hoy se encuentra muy triste Ya no los vieras jugar, a la baraja y al berrinche Saludos para el equipo, la vida sigue y no se agüite Ay, que dos taperos arriba, chavalones